En general se está cumpliendo, notamos algunas pequeñas deficiencias en algunas situaciones, algunos productos que no están, pero son mínimas. Por allí no hay algún producto, ponen algún reemplazo, por ahí hay cartelería que no está, pero el hecho de que nuestro cuerpo de inspectores esté permanentemente controlando todas las semanas, varias veces por semana, los distintos lugares que deben tener estos productos, hace que la normativa tenga alta posibilidad de ser respetada. ¿El control se hace en toda la provincia? En toda la provincia, el control lo hacemos en toda la provincia y el control se hace en todo el país. Desde la agencia territorial San Luis se controla la provincia de San Luis, pero desde las distintas agencias territoriales se está controlando todo el país de que los productos de precios cuidados estén en góndola, tengan stock, si no que haya un reemplazo, que estén debidamente señalizados con la cartelería y que se respeten los precios. ¿Y qué pasa en el caso donde no encontraron los precios cuidados o no encontraron el producto? Bueno, en ese caso se le abra un acta correspondiente y se inicia el circuito administrativo, porque obviamente esta es una normativa y como cualquier normativa debe ser respetada si no están las sanciones correspondientes. ¿Dentro de este procedimiento también se fijaron en los precios que no llevan IVA? Nosotros lo que estamos haciendo es precios cuidados, estamos haciendo ese control, son 60 y algo de productos, productos esenciales, productos, hierba, arroz, aceite, hay distintos tipos de productos que son los fijados en el listado desde el ministerio ya hace unos meses y esos son los que están controlando todas las semanas. ¿Cuáles son las sanciones si se han aplicado aquí en San Luis? No, nosotros elevamos toda nación y desde el nivel central se manejan estas situaciones y depende de cada caso es que se implementa la sanción que corresponde.